Gracias por estar en sintonía una vez más de noticias LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. El Instituto de Acceso a la Información Pública emitió una resolución en la que ordena a la Presidencia de la República desclasificar información relacionada con el organismo de inteligencia del Estado, la cual había sido declarada como reservada por el gobierno salvadoreño. Según el Instituto, la resolución se emitió luego de una apelación hecha por un grupo de ciudadanos a quienes les fue negada dicha información solicitada en noviembre pasado. En el comunicado se especifica que entre la información que el organismo deberá desclasificar se encuentran los acuerdos de movimiento de personal, incluyendo nombramientos y licencias entre otros, así como las respectivas hojas de vida con sus atestados. Además, tendrá que dar a conocer su organigrama indicando la relación de jerarquía y comunicación entre cada una de las unidades. El OIE también tendrá como responsabilidad informar sin revelar identidades. El personal que lo conforma detallando su ocupación, el salario que devenga y la unidad a la que está asignado. Casa Presidencial tendrá un periodo de cinco días hábiles para hacer el proceso de desclasificación y entregar la información a los ciudadanos. Las autoridades desarticularon una compleja estructura integrada por pandilleros, personal del Centro Nacional de Registros, policías y abogados que se apropiaban ilegalmente de inmuebles para luego venderlos. Según la PNC, el operativo estuvo dirigido contra 146 miembros de la estructura en los departamentos de San Salvador, La Paz, Cabañas y Usulután, sin embargo, solamente 42 fueron capturados. La Fiscalía detalló que la red operaba apropiándose de inmuebles abandonados o rentados, los cuales eran registrados a nombre de los mismos miembros con documentos falsos. Esos documentos los proporcionaban abogados o particulares usando sellos de notarios fallecidos y después eran ratificados por los registradores del CNR. Luego, el subinspector policial formalizaba las escrituras de compra-venta, las inscribían y las vendían. Durante el operativo se incautaron 11 vehículos, 5 armas de fuego, una laptop, 2 sellos, 45 celulares y 3.500 dólares en efectivo. A los capturados se les acusará de falsedad material, falsedad ideológica, estafa grabada, acceso indebido a sistemas informáticos, homicidio y lavado de dinero y activos. Peritos fiscales, querillantes y defensores participaron junto a la jueza Nora Montoya en una inspección a la presa El Chaparral como parte de las diligencias útiles que se desarrollan durante la fase de instrucción del caso de supuesta corrupción. El objetivo de la visita fue verificar la existencia y ubicación de los bienes muebles de la sociedad Astaldi, empresa constructora de la presa, para comprobar su estado y determinar si pueden pasar a mano de CEL tras haber sido inmovilizados en 2015. Los principales acusados en el caso El Chaparral son el expresidente Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán. Además están siendo procesados Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, acusado de lavado de dinero, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas. También el expresidente de CEL, José Leopoldo Zamur Gómez, señalado por peculado. Mario Federico Piagostini, representante de Astaldi por soborno y José Efraín Quinteros por lavado de dinero. La Fiscalía alega que Piagostini entregó 3.5 millones de dólares en concepto de Dávidas al expresidente Funes y a Miguel Menéndez Mecafé al ordenar un trato directo para que CEL pagara Astaldi más de 108 millones de dólares por una obra sin concluir, cuando esta tenía un avance real que costaba solo 65 millones. Y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó los cargos contra el presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Con la aprobación de los cargos, el proceso queda listo para ser sometido a votación en la Cámara de Mayoría Demócrata, donde previsiblemente se dará luz verde a un juicio político contra el mandatario en el Senado. A pesar de ello, en el Senado, que es mayoría republicana, serán necesarias dos terceras partes de votos de los senadores para condenar al presidente, algo que parece poco probable. Los demócratas anunciaron la apertura de la investigación contra Trump en septiembre, luego de que un informante revelara a los servicios de inteligencia el contenido de una conversación en la que el presidente habría pedido a su homólogo ucraniano que iniciara investigaciones contra su rival político, Joe Biden, y su hijo a cambio de ayuda militar. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero el lunes con más información. Hasta luego.